Gracias a que Rolly y Esther me pasaron la receta, por primera vez hoy probaré el bacalao navideño Sacamos nuestro bacalao y lo ponemos a remojar con agua y sal de mar durante toda la noche Al otro día lo enjuagamos muy bien, lo ponemos a hervir, lo escurrimos y lo desmenuzamos muy bien Aceite de oliva o de popella al sartén, una cabeza de ajo completita Pa' adentro dos cebollas bien picaditas, bastante jitomate, yo le puse como 10 Chile güero y ya que lo veas así jugosón, le echas el bacalao desmenuzado Almendras, perejil picado, hierbas finas, aceitunas, tomillo, mejorana, hojitas de laurel Unas papitas cambray en mitades, estas ya las había cocido anteriormente Al final si lo ves un poco seco le puedes echar aceite de oliva al gusto Ábrete un baguette, échale mayonesa, el bacalao encima y ahora sí ¡Masquemos! ¡No manches! ¡Está buenísimo amigos! Te recomiendo que lo hagas en Navidad o cuando sea